¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Nuevo video para este canal, para mis suscriptores que me están siguiendo. Ahorita les comento se está filtrando una noticia de PlayStation No. ¿Qué es lo que pasa con este PlayStation No? Bueno, ahorita hay un bug de los juegos que descarguemos demo y que estén en PlayStation No, al nosotros descargar el demo desde la tienda y después y descargarlo en PlayStation No se hace completo el juego. Esto es increíble, esto es increíble. Hay ese bug, entonces les voy a enseñar cómo es que está pasando esto. Ahora les recomiendo a mis seguidores que se compren el PlayStation No de tres meses. ¿Por qué? Porque el de un mes les va a pedir tarjeta de crédito. Entonces les recomiendo que se compren el de tres meses, tres meses. Ese no les pide tarjeta de crédito y además de eso hay muchos juegos ahorita en la tienda que están como vemos, pero al entrar a PlayStation No también los vemos que están completos. Entonces ya les voy a enseñar cómo es esos pasos. Bueno, entonces nos vamos a ir a la tienda, ¿no? Vamos a irnos a la tienda. Aquí, a la PlayStation Store. Y vamos a buscar un juego que también está en PlayStation No, que se llama... voy a buscar Limbo. Limbo. Vamos a descargar el demo, ¿no? El demo este. Vamos a descargarlo. Don Loa, lo ponemos a descargar. Perfecto. Ahí está agregado a las descargas. Nos vamos acá atrás y vemos aquí en información que el juego pesa 185.2 megas, ¿cierto? Eso pesa. 185.2 megas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminarlo. Recuerden, 185.2 megas. Ahora lo vamos a eliminar. Eliminar. Lo eliminamos. Perfecto. Ahora nos venimos aquí a PlayStation No. En PlayStation No, ¿sí? Vamos aquí a buscar el Limbo también. Aquí está. Yo ya lo había buscado antes para hacer la prueba. Y le vamos a dar Download. Vamos a descargar el Limbo. Ahí está agregado a descargar, ¿no? Vamos a esperar que se descargue, señores. Esperemos que se descargue este Limbo. Ahí, como vemos, está muy, muy rápido. Elegí este porque es el juego más pequeño, ¿no? Vamos a esperar que se descargue. Descargue. Y una vez se descargue, listo. Está descargado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a irnos a Información. Y como vemos, aquí no aparece, oígame bien, no aparece el tiempo que nos va a durar. No aparece. Entonces, como no nos aparece aquí, podemos notar que este juego está buggeado. Podemos notar aquí que está buggeado a las torres. ¿Cómo? Porque, como vimos, descargamos el demo y ya nos aparece el juego completo, sin ninguna fecha de restricción, de que se nos va a acabar el tiempo, que tenemos... No, no. Nada de eso. No nos aparece nada de eso. Ahora vamos a probar con otros juegos, ¿no? Ya voy a probar con otros juegos y ya regresamos, muchachos. No se muevan de ahí. Aquí, como podemos ver, estamos acabando de descargar el Hello Neighbor. Ya se acabó de descargar. Está instalando y ya está instalado. Ahora vamos a revisar. Vamos a revisar si nos sale con tiempo. Sí, señores, miren. Voy a ponerme por aquí arriba. Ahí está. Trece días. Trece días. Este Hello Neighbor nos sale con trece días. ¿Por qué? Porque de este no existe una demo en la Store. No hay una demo en la Store. Entonces, este es el periodo que dice que finaliza el 9 del 11 del 2021, que son los tres meses que yo adquirí, ¿no? De PlayStation No. Ahora vemos tiempo restante allí. Vemos que son trece días. Trece días, miren. Trece días. Vamos al otro, que fue el que descargué, que fue este. Miren, señores, esto no me sale tiempo. ¿Por qué? Porque de este sí había el demo. De este sí había el demo. Entonces, como podemos ver, es un bug que hay en la tienda. Es un bug. El limbo. Vamos a mirar el limbo. Tampoco nos sale con nada, como podemos ver. No nos sale con nada absolutamente de tiempo. Entonces, este es el momento. Este es el momento de aprovechar. Tenemos que aprovechar ahorita, en este momento, todo lo que haya en la tienda. Les pongo un ejemplo, ¿no? Nos venimos aquí a la tienda. Le damos games. Venimos aquí donde dice demos. Todo lo que haya aquí en la tienda. Que diga demo. Demo. Todo esto, si está en PlayStation No, lo podríamos descargar totalmente sin costo, señores. Sin costo. Descargamos primero el demo. Que el demo se agregue a nuestra biblioteca. Una vez que esté en nuestra biblioteca, borramos lo que hemos descargado. Nos vamos a PlayStation No. Buscamos el juego. Lo podemos a descargar. Y listo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el bug? El bug es que nosotros ya descargamos el juego. Y lo que hace falta es la licencia, ¿no? Lógicamente hace falta la licencia para que el juego se vuelva full. Pero, como nos vamos a No y en No adquirimos la licencia del juego, entonces se crea como un bug. Se crea un bug. Entonces ya queda el juego comprado. Queda el juego comprado. Por eso, es que los juegos que descarguemos demo y luego lo descarguemos en PlayStation No, van a quedar totalmente completos para siempre, señores. Completos. Juegos completos. Totalmente gratis. Hay mucho juego. Hay mucho demo aquí. Mucho demo bueno que podemos descargar y que está en PlayStation No. Hay mucho demo que está en PlayStation No. Solamente es mirarlo, mirarlo y listo. Y descargarlo. Eso es todo. Nada más. No tenemos que hacer más nada. Los pasos son descargar primero el demo, borrarlo, irlo a PlayStation No y descargar el juego de PlayStation No. Y ahí se crea el bug. Se pasa la licencia a nuestra biblioteca y queda como si lo hubiéramos comprado. Así mismo es. Así mismo es, señores. De esa misma manera. Entonces, ya saben cómo es el truco, ¿no? Les dejo ahí para que ustedes mismos lo hagan. Adquieren PlayStation No de tres meses y corran ya porque este bug lo pueden tumbar en cualquier momento, señores. En cualquier momento. Ahí les dejo la inquietud a todos. Muchas gracias por seguirme. Si les gustó el video, pueden suscribirse a mi canal, darle like a los videos para más contenido. Y señores, chao, chao. Gracias por todo.